No, no, hoy estoy yo pues beberme un trago y no tengo dinero, pues entonces lo que voy a hacer cuando yo... Yo te estoy grabando. Ah, no, pero no tú vas a eso. Pero tú dijiste que eso le iba a decir a la chica y ahí tú se lo estás diciendo. Mírame. No, porque hoy estoy yo, ay Dios mío. Hoy tengo yo a Ana Gaviel en la mente. ¿Ana Gaviel? Sí. Entonces yo me voy a comprar mi... Mi talismán. No, 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 yo soy la reina. Yo soy la reina. Esa es... Tú lo decidiste. De todo le dije, a ti no te da vergüenza verme como yo estoy. Tú deberías de sentirte avergonzada. Déjenme mostrarle este, de la misma marca, desde hace mucho tiempo. Estos son los productos que ella me pone y mi pelo queda hermoso. O sea, chicas que yo... Les cuento algo, chicas. Estoy siendo torturada. Estoy siendo torturada, muchachas. Con este calor y esta situación del abanico. Creo que en mi casa, en mi hogar habrá un divorcio. Dios, si mi esposo no le suele pronto el problema del abanico. Déjenme decirles... Oye, esto que es fina, me escuché. Déjenme decirles... Ah, sí, sí. Déjenme decirles... Que no le volví a grabar más después que vine del salón. Porque cuando llegué del salón, encontré sentada ahí afuera a Doña Lila, mi mamá, la doña, y a mi tía Ramona. Que es una hermana de mami. Y me estaban las dos esperando. Estoy sellando... Pues les cuento que... Que cuando llegué del salón, encontré a mami, a tía ahí. Y comenzamos a hablar. Estábamos hablando de una situación que nos ha pasado. Déjenme contarles algo. Yo... Yo no le grabé mientras ya estaba aquí. Ustedes saben, porque ahí estábamos mencionando nombres y eso. Y... No era bueno mencionar nombres ni nada. Pero les voy a contar en parte un poco la situación que ha pasado. Resulta... Ay Dios mío, ¿a cuánta le pasa esto? Que tienen que estar en este... Yo necesito un abaniquito. Cuando me esté maquillando. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Que... En un blog, mami dijo... Que... Que ella no tenía brocha. Y que yo... Que yo tenía muchísimas brochas y que yo no le había regalado. Claro está que dentro del blog yo no me voy a poner... Tú sabes, una cosa con mami. ¿Por qué tú dices eso y tú y aquello? Claro que no. Yo lo que pensé... Oye, ven acá. ¿Y por qué mami dice eso? Si... Si... No voy a decir nada para que ella no se sintiera mal ni nada. Nada pasó eso. Cuando... Eh... Yo no sé si recuerdan... El video que yo hice de mi colección de maquillaje. Mi colección de maquillaje. Bueno, cuando yo hice ese video, yo noté que a mí me hacían falta... Eh... Unas cuantas cosas de mi maquillaje. Creo que hasta en el mismo video yo dije que había algo que... Ah, no sé dónde está. Tiene que estar en mi cartera. La verdad fue esa. Bueno, después que yo hice el video, que lo vi... Eh... Tengo media hora tratando de abrir esto. ¿Ustedes pueden creer esta situación? Bueno, la cuestión es, muchacha, que cuando... Eh... Yo hice ese video... Espérense. Yo le hablo ahora. Veinte años después y un cuchillo de... De mesa. Ya la destapé. Bueno, pues déjenme contarle. Vamos aquí a ver cómo quitamos diez años de encima. Digo, mi caulino tanto. Pero uno se rejuvenece mucho. Y vamos a contarle el chismecito de qué fue lo que nos pasó. Cuando yo hice ese video de que voy a volver atrás, porque fue que esto me deconcentró. Cuando yo hice ese video de la colección de maquillaje, yo noté que a mí me hacían falta unos cuantos maquillajes. Pues, ¿qué pasa? Que, eh... Yo lo voy a ir haciendo así para que ustedes vean cuál voy a usar. Eh... Yo noté que a mí me hacían falta algunos maquillajes. Pero yo dije, como yo tengo un bolso aquí debajo, que son los maquillajes que, por ejemplo, yo no estoy usando mucho y lo pongo ahí para cuando voy a Santo Domingo llevarle a mi sobrina, le regalo a mis primas y todo eso. Porque, como ustedes saben, a uno se acumula mucho y uno nunca alcanza a poder usarlo todo y se daña. Lo bueno es regalarlo. Entonces, yo dije, cuidado si está ahí. No lo busqué, la verdad les voy a decir. Después, yo le decía a Kino, a cada rato, Kino. Bueno, a mí se me perdió un corrector y yo no lo encuentro. Yo no lo encuentro porque, eh... Ese corrector fue uno que me mandó Lenny Love de It's Cosmetic. Que eso a mí me encantaba, que era un potecito chiquito así. Y, bueno, eh... Chicas, les cuento que lo buqué, lo buqué y lo buqué el corrector. Allí yo me estoy viendo mal porque veo como si se me estuviera haciendo un panche. Eh, yo busqué y busqué el corrector. Chicas, ahí el corrector nunca apareció. Luego veo que me hacen falta unas cuantas cosas más. Me hace falta una brocha. Y yo le dije a Kino, Kino, en mi casa nunca se me ha perdido nada. Gracias al Señor. Yo no soy de las personas que siempre le viven robando, que siempre se le viven perdiendo cosas. No, yo no soy así. A mí, eh... Eso de que, ay, que siempre... No, 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 no. Muy rara vez a mí se me puede perder algo. Cuando... Kino me dice... Ma, pero cuidado si fue fulana. No voy a mencionar el nombre, chicas. Cuidado si fue fulana que se lo llevó. Ahí me cae el venta, como dicen los mexicanos. Cojo y me pongo ropa, oyendo, que también va. Cojo pan de mami. Le digo yo, mami. Tú sabes que la tipa... Se me llevó un corrector y se me llevó esto y se me llevó esto y se me llevó lo otro. Entonces yo empecé a revisar tía, muchachas. Yo iba a decir tía, porque era con tía que estábamos hablando esta tarde. Digo yo... Yo me di cuenta ahí de todo lo que se me había llevado. Hasta bisutería. Dice mami, ¡ay! Así mismo me hizo mami. ¡Ay! Pero ahora es que yo entiendo por qué yo no tengo brocha. Porque el día que hicimos el video después yo dije, ¡ay, Dios! Yo desacreditando a mi cauli. Verdad que mi cauli me dio brocha. Chicas, yo ese día que hice el video con mami, yo dije, ¡ay, Dios! Porque mami dice eso en cámara, que yo no le doy nada. Donde yo le saqué a ella brocha de difuminar. Le saqué muchísimas cosas. Una vez Angie. Angie me ha mandado regalos dos veces. Y la vez que Angie me mandó unas brochitas y una cosa, yo le saqué a ella para que ella se ponga su macarilla. Y siempre que me mandan cositas, yo trato de darle a ella para que ella no tenga que comprarlo. Y más que ella, yo estamos más o menos en el mismo tono. Voy a coger un color más oscuro. Este que está aquí. Pues chica, mami ahí se dio cuenta. Cuando mami viene y me dice, mira para no hablarte mentira. Mira la única brocha que yo tengo. Una brocha parecida a esta chica se me llevaron. De difuminar. Que era una brocha como más de precisión. Dice mami, mira para no hablarte mentira. Mira qué brocha que yo tengo. La brocha que mami tenía era una brocha que un día yo fui a ella a maquillar y le dije, mami bota eso. Y ella no lo boto, yo le dije bota eso que yo te voy a traer brocha. Y yo pedí un set de brocha y le di varias a mami, de las que ya yo tenía y de esa misma. De este set de brocha, de este juego, yo creo que nada más me queda esta y otra. De ese set, porque yo se la di a mami, la de aplicar sombra, la de difuminar. Esas yo se la di a mami. Pues mami no tiene una sola brocha. Ahí es que nos damos cuenta, chicas, que la mujer fue que se llevó eso. Y ustedes dirán, ¿por qué tú sabes qué fue ella? Bueno, les voy a contar. Ella es una persona que es como si fuera de la familia. Es como si fuera de la familia. Es una persona que nosotros estimamos, pero sí conocemos su problema, que ella es cletómana. Desde que era jovencita. Nosotros siempre hemos estado en comunicación con ella y eso, pero... Oye, miren quién llegó, muchachas. Pero, chicas, le estoy contando eso así. Mami, espérate. Mami, ahí hay un problema. No, no, eso es que... Espérate, chicali. Eso fue que yo se me dañó y yo lo puse así. Chica, pero tú te fijas. Ustedes te fijas, lo metí a qué tan mujer. Mami, pero ese vestidito... Mami, tú deberías de darme ese vestidito. Chica, dígame. Ay, glamour. Dígame. Echa más allá para que ya te puedan ver bien. Ay, mami, ese vestidito está bella. Estoy en conquista. ¿Y a quién tú vas a conquistar? ¿Y a quién tú vas a conquistar? Chica, dígame. Óigame, señores. Este mes entero mío, que cumplo año el viernes. Ya yo empecé a celebrar el día a noche. Ay, sí, chica. El viernes, el cumpleaños de ella. Yo nada más me bebí dos cervecitas. Cuidado si Maro vive eso. ¿Cuál es que tú me dices a mí? Cuidado si Maro vive eso. Y Maro me dice, tira todos los videos de cabo a cabo. Entonces, yo me bebí dos cervecitas anoche. Digo, esto es que va con Ana Gabriel. Ajá, y yo soy la reina. Yo soy la reina. Y después, si hay otra, es falsificar. Espérate, que yo le estaba contando a las muchachas de la situación que nos pasó. A nosotros con el robo aquel. Pues sí, chica. Y cuando mami me dice a mí, ay, Dios mío, yo misma dije. Pero, pero ¿y por qué? Yo dije que mi cabrón no me dio brocha. Sí, mi cabrón me dio brocha. Chica, y nos damos cuenta de que fue que la mujer se nos llevó muchísimas cosas. Ay, no me miente, Karen, mi blusa. Ay, le llevaron una blusa negra preciosa. Que yo la adoraba. Porque mi hijo me decía, dije, mami, usted se ve de otra clase. Dije, ¿de qué soy yo entonces? Porque dime eso. ¿De qué soy yo, muchachos? Porque no, mami se veía muy elegantosa. O sea, me dijo, dije, usted se ve de altura. Digo, ay, mi madre, si estoy bajita. Pero cuando me pongo la blusa, subo de nivel. Mami, pero aquí está haciendo una calor en este cuarto. Mira, subo de nivel. Chica, miren, yo tengo, estamos tranquilos en este cuarto. Y ustedes todos cerrar o puérdeme, porque ahí afuera el vecino está. Ustedes saben. Ya ustedes conocen a mi vecino. Pero espérate, mami, déjame. Cuéntame, déjame, déjame, cuéntame, déjame un ching las orugas. ¿Cuál es la orugas, mami? No, bueno, ay, chica, yo quiero quitarme ese afro, porque. No, mami, tú no te puedes quitar tu afro. Espera, ay, Dios mío, yo creo que yo no voy a salir con Kira. ¿Este también es mío? No. Ya. Ah, porque ella quiere estar hablando con nosotros. A ver, ven unos gai, Kirin. ¿Y qué es eso? Calmaré con unos traguitos. Por los días mío, ¿dónde vas a pasar? No, es la puntilla, ya que a mí me gusta. Uno que prepara una muchacha. Pues yo pago, pues yo pago. Con piña colada. Pues yo pago un motor. Ah, pues vámonos. Un motor, un motor, un motor. Y ahí ustedes van para algún hotel. A pegar gritos, a pegar gritos. Chica, déjeme contener. No, miren. El dominicano que viene en barrio. Ay, Dios mío, espera. Esta cosa. Oigan, ella hace su viaje a pasear hoy domingo. Y yo ahí aburría. Ni porque me va a amar. Ahí empezando. A veces. Míreme. Pues se va y no me quiere llevar. Mira. Chica, déjame contarle lo de los gritos. Miren, ya déjeme contarle porque ya dejé lo de los gritos. Ustedes saben que la gente que vive en barrio, que tiene vecinos tan pegados así. Ustedes saben que no se pueden emocionar mucho. Ya yo le dije. Entonces, tú sabes lo que haces. Que por lo menos que si un avión me quise, nada, uno se paga un botelito para poder pegar los gritos duros. Miren, yo estaba pegando mi maleta. Ven, dame a probar el iluminador que me mandó. ¿Cómo yo dije eso de los gritos en YouTube? Bueno. Me fui al barrio. Bueno. Y me dice a mí. Mami, pero tú te maquillaste bien. Me dice a mí que yo. Mami, te estás aprendiendo a hacer las cejas. Chica, déjame decir una cosa. La frustración de mami son sus cejas. Esa es la frustración de ella. Yo quiero, yo quiero sacarme el loto para hacerme mis cejas. Maromi no quiere, pero yo me la voy a escondir después que eso te he hecho. Chica, no hay, no hay tu tía. La suerte es que yo no me puse la ropa con la que voy a salir porque si no ya yo la voy a sudar. Pero miren, chica. Yo me voy a estericar en fin ahí. Ahora yo te voy a estericar. Ahí, para que esa va. Cuando te saque el loto. Cuando me saque el loto. Ahí, después todo es para mi hijo. Entonces es que te va a poner un hilo aquí para levantar dos hilos. Sí, como hizo chica. Y mire ahí. Mami, chica. ¿Qué es eso? No, no, no. Ay, no, no, no. Mírame. Ahí, jalaí, está ahí. Y aquí. Miren, chica. Voy a venir más esterica que un chicle. De los diapesos. Que cuando usted va a estericar un chicle de los diapesos se ponen duros. Ay, cúchale. Déjame terminar de maquillarme. Bueno, chica, la dejo. Mami, te tiro ahora para que nos vayamos. ¿Tú te ves en un motoconcho? Sí, me voy. ¿Eh? Que sí. Sí, ciérame la puerta. Ay, Dios mío. Este video se va a ir largo. Déjenme decirle. Déjale, llevo 10 minutos. Déjenme decirle, muchachas. Ojalá que no se me llene la memoria porque yo tengo más video ahí. Si se llena la memoria, bueno. Ya, chica, me puse la blusa y me estoy arreglando el pelo. Hablé, déjenme decirle, chicas, que hablé con la chica del salón y decidió darme dos días a la semana para mí. Y otra cosa también fue que me dijo que no me desriste. Que no me texturice para las que viven en otros países. Yo me estaba texturizando y decidí dejar de hacerlo. Ya tengo mucho sin texturizarme. Tengo mucho crecimiento. Y ella me dijo, no, síguelo así. Vamos a estar pasándote el blubber. Me voy a teñir ahora a final de mes. Me voy a hacer unas mechitas, unas cosas. Y miren cómo quedó mi cabello. Díganme si le gustó. Díganme cómo, miren, me puse esto aretico. Esto aretico que me gusta. Me da un poco mañana. Díganme, ve, ¿cuándo voy a poner? Díganme, ve, ¿cuándo voy a poner esto? ¿Y qué fue eso? Ah, mami, yo le voy a poner esto. El jueves vamos, mami y yo, a ponernos las uñas, las tos. Ustedes saben que ya está de cumpleaños el viernes. Entonces, el viernes nos vamos a celebrarlo. Ya ustedes lo van a ver, por eso ustedes lo van a ver. Miren cómo está esa toalla. El sucio, una toalla blanca, miren. De yo secarme el maquillaje y yo limpiar. Pero yo tengo varias toallitas que la tengo para eso. Ay, chicas, esto eso no hace sobra. Estar maquillándose así. Pero, ya saben, ya el dominicano uno se acostumbra. Uno se acostumbra. Voy a poner un poquito de iluminador. Este es de Maybelline, que también me lo mandó Angie. Y no me había puesto. ¡Wow! Yo creo que este iluminador ya está aquí, en la sirena, chicas. Yo creo que lo vi. ¡Wow! Ilumina muchísimo. Ven, me ponemos un poquito en el lágrima. Porque eso hace la diferencia, cuando nos ponemos un poquito de iluminador aquí. Eso hace una gran, gran diferencia. Vamos a difuminar este. Porque no me gusta que eso se vea tan marcado. Y así estoy. Voy a arreglar un poquito más mi pelo. Voy a ir por Mami. Y nos vamos. Y nos vamos. ¡Suscríbete! ¡No quiero! ¡Suscríbete! 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 ¿Eso es ese señor? ¿Eso está acostado? ¿Comiendo y la saladora? ¿Eso? ¿De dónde es? No importa. ¡Ah! ¿Qué te tomas? ¡Piña colada! ¡Piña colada! Cualquiera que te oye piña colada y está llena de alcohol. Está bien colada. Yo vi que ella la coló bien. Ella la coló bien. La piña estaba tan colada que ni la piña. No viste la piña. No sabía piña. ¡Mírenlo ahí! ¡Mírenlo ahí! ¡Mírenlo ahí! ¡Bondeo! ¡Water House! Así. ¿Las tres? Sí, las tres. Yo creo, chicas, que este bloco yo voy a tener que dividirlo en varias partes, porque me va a salir muy largo. Pero se lo divido. Le voy a poner uno en la mañana y el otro se lo voy a publicar en la tarde. Porque yo creo que me va a salir muy largo. Aunque hay algunas que me dicen que lo ponga así largo. ¿Losotros vamos a probar esto juntos? ¿Losotros vamos a probar? Ya están listas. Miren ahí que todo. Mira. Cali. Es ahí. Tiene un pelado. Miren, chicas, como es. Déjenme mostrarles. Miren a ti, no, miren a ti. Que no levanta la cabeza. Mami dijo que mañana le va a hacer el cuento de esta maná. Mañana, mami, que le va a hacer el cuento de lo que te pasó en Sabaná. En un viaje que ya fue a Sabaná. No. 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 Gracias.